Hoy alrededor de las 7 de la mañana nos avisan del 9-11 de una vivienda que se estaría quemando en el sector del camping de Doña Rosa. Esto es en el río Azul. Los datos que teníamos eran camping de Doña Rosa y entre Kelly, que es una cervecería, y el camping. De hecho, bueno, mandamos la primera dotación al lugar. Nos encontramos que el incendio era del otro lado de la pasarela. No pudimos badear el río por la altura y la cantidad de agua que trae. Así que tuvimos que bajar las motobombas del camión y cruzar la pasarela caminando con todos los equipos para poder poner la motobomba en el río y bombear agua hacia arriba, hacia donde era el incendio, para poder sofocar el fuego. Trabajamos con dos dotaciones de bomberos en el lugar por el equipamiento que tuvimos que llevar, más equipamiento para poder trabajar con herramientas de mano. Y bueno, la vivienda era una vivienda, una cabaña de piedra bocha con troncos, así que ya estaba, cuando llegamos, ya totalmente consumida. El vecino más cercano que estaba, que estaba a escasos metros ahí del alambrado, escuchó una explosión. Ya cuando se levantó, ya la casa estaba ardiendo, ya estaba totalmente declarado, que declarado es cuando está ya totalmente tomada por las llamas. Y bueno, trabajamos desde las 7 de la mañana, ahora que es hora de las 12 del mediodía, para remover escombro. Y bueno, la preocupación más grande era buscar al cuidador, que aparentemente se había visto ayer a las 5 de la tarde limpiando, que estaban haciendo un laburo excelente alrededor de la cabaña por la vegetación, por las podas y todo eso, así que por eso ayudó mucho, y que está un poco húmedo, que el fuego no se propagó al bosque, pero así y todo, por la temperatura que había, se quemaron un poco el pasto hacia alrededor de la casa, ¿no es cierto? Pero bueno, había un trabajo excelente hecho alrededor, que eso salvó mucho. Y bueno, removimos los escombros, porque trabajamos en el lugar con policía, la preocupación de buscar a esta persona, de ver a ver si estaba durmiendo en el momento del incendio, en el momento de la explosión, y bueno, removimos todos los escombros y hasta ahora no se encontró nada, ¿no? Así que bueno, como te digo, recién llegamos, replegamos del lugar con las dos dotaciones, y bueno, el trabajo de cruzar todas las herramientas que se cruzan a una mano por la pasarela, a traerlas y a ponerlas operativo a través para alguna otra salida, ¿no es cierto? Mucho trabajo, Jano, y presumen que fue una explosión, entonces, ¿cómo comenzó el incendio? Lo que escuchó el vecino, que es el que llamó, dice que escuchó una explosión, dos explosiones muy fuertes, de hecho encontramos una garrafa de 10, no explotada, pero sí ha estado abierta o algo, porque se quemó la manguera y el gas, la válvula de presión saltó, la garrafa no reventó. Y otra garrafita de 10, chiquita, que esa, bueno, esa sí revientan muy fácil con la temperatura, ¿no es cierto? Jano, y esta vivienda, entonces, no estaba, digamos, tienen entendido que no había gente viviendo, pero sí, estaba el cuidador, que iba de manera transitoria. El cuidador, que es el que estaba limpiando todo el terreno, lo vieron ayer a las 5 de la tarde, todavía hoy, todavía no, hasta que llegamos, no aparece, no lo podemos ubicar, y no lo encontramos dentro de la cabaña tampoco, ni como que hayas que estar durmiendo, o quemado, o algo, no, no encontramos ningún indicio dentro de la cabaña. Por eso nos llevó tanto tiempo remover los escombros, y vos tenés en cuenta que cuando las paredes son de piedra bocha, con hormigón, no tiene hierro, entonces eso es donde la madera se iba quemando y va cayendo los troncos, las paredes se iban derrumbando, entonces nos iba tapando abajo el piso, y tuvimos que mover todo eso para poder buscar si había una persona dentro de la vivienda, pero bueno, no encontramos ningún indicio, revolvimos, revolvimos todo, sacamos todo, y no encontramos nada. ¿Y en estas últimas horas tuvieron alguna salida más? No, no, ninguna más, esta fue la única de hoy a la mañana. ¿Con pérdidas totales? Pérdidas al 100%, exactamente. No, no, como te digo, se consumió ya cuando está declarada, porque está totalmente consumida, en ese caso se va a cuidar el resto, se aplaca el fuego, pero se cuida el resto de las viviendas, o el bosque en este caso, y todo lo que hay alrededor, ¿no es cierto? En este caso estaba esta cabaña solamente en el terreno, con una pileta de natación que estaba vacía, pero no había más nada alrededor, como te digo, excelente limpieza, que fue lo que ayudó a contener el fuego, que sea solamente ese lugar.